Pobre amor, no lo despiertes, que se ha quedado dormido. Hay en sus labios inertes la tristeza del olvido. Pobre amor, no lo despiertes, sabe Dios cuánto ha sufrido. Pobre amor, no lo despiertes, que se ha quedado dormido. Pobre amor, no lo despiertes, la lluvia cayó al fin sonora y densa. Los vientos al estanque se pronían. Donde tienes la luz de las estrellas. Buscan los muertes y los resplandores, el fondo de la ligida mansión. Mas tu amor nunca lleva sus fulgores. Al abismo sin fin de mi dolor. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video